Amo de mi existencia las horas tenebrosas en que se profundizan mis sentidos, en ellas he hallado como en cartas antiguas mi vida cotidiana ya vivida, lejana y superada como vieja leyenda, en ellas he aprendido que una segunda vida inmensa, intemporal de amplios espacios tengo, y a veces soy cual árbol maduro y susurrante que alguna vez sobre una tumba cumple el raro sueño aquel que el antiguo muchacho, en torno al cual se empujan sus cálidas raíces perdiendo en tristezas y en canciones.